Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del sitio que me esté viendo en este momento. Soy Absalom San Clemente, continuamos con estos temas tan interesantes relacionados con el mundo del ser, con el mundo de la conciencia, con el mundo inconsciente que es el que realmente estamos viviendo y desde nuestro ego y que prácticamente es el que nos está controlando sin darnos cuenta. Pero estamos en este proceso de hacer un despertar y descubrir realmente qué es el ego y cómo funciona. Hoy voy a tener un tema muy curioso, me dio por grabar en este momento. Yo siempre que tengo, yo siempre digo que uno no piensa sino que la información le llega. La información le llega, bien sea porque tú la solicitas, pero la información está en el campo unificado y te llega. Me dio por grabar porque pues prácticamente lo observo mucho en consulta. El tema va a ser muy interesante, se llama Los Celos. ¿Por qué se producen los celos? Es hasta un tema que produce un poquito de sonrisa porque es muy común en el ser humano. A ver, siempre nosotros hemos tenido una idea equivocada, muy equivocada. Yo creo que nos han enseñado eso de que nosotros somos la media naranja. O sea, que nosotros somos media, como quien dice, medio cuerpo, media mente, medio espíritu. Y nos va a completar una famosa alma gemela o una alma complementaria. Otro 50% tenemos que buscar. Siempre nos han explicado la vida así. Yo necesito a alguien que me haga feliz. Ojo con ese error, que me haga feliz. Si tú no me haces feliz, pues simplemente voy a ser una persona infeliz y depende de ti. Qué grave error esa verbalización. A ver, nosotros realmente estamos hablando de que si el otro me va a hacer feliz, estoy hablando de mi dualidad, de mi dependencia, de mis carencias. Realmente yo no soy una media naranja. Esto está más claro que el agua. Yo debo de ser, primero que todo, una naranja completa. Un 100%. Yo no tengo por qué ser un 50% y el otro 50% de escasez. Veré y solicitaré y buscaré ansiosamente quién me va a complementar ese otro 50%. Esas son ideas mentales. Son ideas egoicas. Son ideas que nos van a conducir al control de la persona. Porque si el otro no se somete a mis condiciones y no está para hacerme feliz, pues vamos a tener ese gravísimo problema que se llaman los celos. Porque ya empiezo a construirme unas imágenes que en la realidad, la construcción de las imágenes que yo voy a tener, van a ser proyecciones inconscientes de mis experiencias de vida. Nosotros estamos interpretando la realidad no como es. Eso es un grave problema. No nos damos cuenta. Nosotros estamos interpretando la realidad, la vida de acuerdo a nuestras experiencias de vida que hemos tenido con toda una serie de personajes. Nuestros padres más que todos son los referentes. Nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Bueno, en esa relación nosotros estamos programando de forma inconsciente. Ahí estamos funcionando con algo que se llama condicionamiento clásico. Eso lo conocen muy bien los conductuales, los conductistas. Nosotros vamos programando una serie de ideas que son realmente irracionales porque no nos pertenecen. Simplemente observamos que nuestros padres se peleaban mucho por temas de celos o porque fracasó la relación con mi padre y con mi madre. Entonces ya se crea una desconfianza. O sea, nosotros programamos. Y de ese contenido siempre vamos a estar viendo e interpretando la vida. Por eso el problema es muy complicado porque todas esas personitas que vienen de temas de desajustes, de vacíos, de personas que realmente han vivido experiencias de dolor con sus padres o con sus abuelos, llevan esa programación, llevan ese incrustado en su inconsciente todas esas ideas irracionales. Entonces, de esa forma van a interpretar la vida. Nunca van a creer que la otra persona es fiel. Nunca lo van a creer. Y entonces voy a ver al otro y si no le busco la forma de yo materializar mi idea porque en el inconsciente yo llevo programado el hecho de la desconfianza y la duda. Muchas personas dicen estas palabras dudas y acertarás. ¿Por qué? Porque vienen precisamente de esa programación del desacierto, de la carencia, de la incertidumbre, de la inconsciencia, de la dependencia. Y todos lo someten a duda y lógicamente nosotros somos co-creadores de realidad porque luego esa idea irracional inconsciente como yo de esa forma estoy interpretando la vida si no me lo creo, que es una persona honesta le crearé una gran película inconscientemente sin darme cuenta donde esa persona yo voy a creer que tiene otra persona. Yo voy a creerlo porque es que no me lo puedo creer. Mi ego no quiere desistir. Mi ego no quiere desaparecer con sus ideas irracionales. Y yo voy a interpretar al otro con mi duda aprendida. Entonces este es un gravísimo problema. Y vamos a tener siempre el desespero de control. O sea, yo como ya todo esto lo llevo en duda y en carencia y en dificultad me someto simplemente a una vida de tortura donde voy a estar persiguiendo, observando, mirando y si se me sale de control me voy a desesperar, me voy a enfermar porque realmente este fenómeno nos ocasiona problemas de salud horribles. horribles porque yo creo que ese 50% me pertenece. Que nos hacemos a las ideas irracionales que el otro es propiedad privada y que el otro prácticamente se tiene que someter a mis condiciones y mis condiciones de carencia me las tiene que suplir. Si no vamos a tener problemas y empieza los enfrentamientos. Esto es un tema muy curioso y muy delicado porque yo siempre estaré proyectando mi escasez, mi carencia, mi 50%. Cuando yo estoy al 100%, cuando yo realmente hablo desde el amor real, el amor real es no juzga, el amor real precisamente no crea dependencia de ninguna clase. El amor real no crea dependencia. Cuando yo realmente amo a una persona estoy simplemente para que esa persona de tanta abundancia que yo tenga tenga sus posibilidades de vida y quiera compartir. O sea, el otro tiene que tener un 100% realmente para poder me ofrecer de su abundancia. Pero si yo estoy en escasez, aquí vamos a tener el problema de los celos. Yo tengo que estar al 100%. Muchos interpretan mal lo que estoy diciendo porque la otra persona va a decir entonces no me amas. Si vos te despreocupas por lo que estoy haciendo o con quien estoy saliendo porque necesitan que le celen porque vamos al caso contrario, es que no me amas y no sentís nada por mí. No, falso. Cuando uno realmente ama a un ser humano está abierto, le permite todo. No lo coacciona, no lo limita, no lo controla, no lo manipula. El ego nos somete a esta idea de control. Entonces, mucho cuidado, mis queridos amigos, porque el amor realmente es apertura. El amor es realmente el 100% de amor consigo mismo. Por eso el ejercicio para observar si me ama es si el otro me ama es si él se está amando al 100%. Obsérvelo, que esté completo consigo mismo porque realmente nosotros somos integrales. Nosotros realmente no somos un pedazo. Nosotros somos integralmente en amor y la abundancia de mi amor me permite estar libre. Entonces, de esa forma voy a interpretar al otro con libertad, con confianza, porque realmente como yo vivo en mi confianza, en mi credibilidad, en mis valores aprendidos, sanos, aprendidos, pero de libertad, no de control, no de ideas irracionales, entonces voy a permitir que la otra persona se mueva. Y de esa se mueva, se movilice, tenga sus amigos y yo prácticamente me siento tranquilo. Es muy difícil para el ser humano lograr este nivel de conciencia. Por eso es tan importante vivir conscientemente. Obsérvese, el fenómeno de los celos es una enfermedad patológica horrible que te va a degenerar, que va a acabar con tu salud, que va a acabar con tu vida y va a acabar con todo porque ya ingresamos a un mundo de patología, de enfermedad. Por eso siempre he dicho, vaya a la familia y conozca a la familia de tu compañero o tu compañera. Las experiencias de vida son la llave de programación inconsciente, por eso es tan importante la terapia que estamos ofreciendo de psicología transpersonal, donde invitamos a la gente a darse cuenta de que toda esa programación inconsciente no le pertenece, no es de él, es de su padre, es de su madre, son experiencias que vivieron sus padres y su madre es con duda, con miedo, con desigualdad, con enfrentamientos, pero no ha podido administrar su vida esa persona conscientemente. Cuando yo soy consciente ingreso al mundo correcto de la administración, me doy cuenta que es el amor y el amor es incondicional, el amor es el que no juzga, el amor es el que participa realmente sin control, sin limitación. Es muy difícil llegar a este nivel de conciencia, lo puedo entender para muchas personas, porque su programa inconsciente, vaya, lleva años allí incrustado y para sacarlo, pues depende prácticamente de un buen acto de conciencia, de estar en el presente, en el aquí, en el ahora, acuérdese de este dato, yo no puedo vivir con mi pasado, mi pasado no existe en la realidad, mi pasado es una memoria, pero yo tengo que hacer conciencia y lucidez que estoy en mi presente y mi presente me lo tengo que disfrutar al máximo, no tirarme mi presente con esos malos recuerdos y malas experiencias que ya no existen, por favor, el acto de vivir conscientemente que se trabaja mucho en psicología transpersonal, psicología transpersonal es muy importante, libérate, sé un hombre integral de amor, el amor integral es primero hago el ejercicio conmigo mismo, yo no dependo de nadie, las dependencias, los apegos es una tortura para el ser humano y este es el argumento también de los celos, como me apego, nosotros podemos compartir en abundancia entendiendo que nadie es una persona fija para su vida, somos impermanentes constantemente, nos estamos hasta cambiando de cuerpo pero también en la vida estamos en un transcurso interactuando con personas, disfruta tu persona al máximo pero no tengas apegos porque vas a tener sufrimientos y vas a tener ideas irracionales o te vas a entrar en el mundo de los celos con sufrimiento por tus apegos, por tus despendencias, por tus carencias, por tus bajas autoestimas, sé al 100% amor para que no tengas este problema patológico que se llama celos, mucho cuidado con esto amigos esto no deja progresar a nadie y acuerden que ustedes son referentes por eso es muy importante acudir a todas estas conferencias y talleres que estamos dictando de hacer un despertar de salir de esos viejos programas e ingresar al mundo de la conciencia un abrazo y un beso muy tremendo para todos y espero que no ingresen a esa burbuja patológica de los celos porque realmente es terrible y no nos va a dejar vivir el mundo es libre la vida es libre el amor real es libertad es el amor real si la otra persona no entra en conciencia y la otra persona comete una gran falla yo tengo que entender que viene una programación inconsciente y no tengo por qué morirme no tengo por qué decir se me acabó la vida porque esa persona se me va esa persona necesita ayuda no tengo por qué juzgarla esa persona necesita asistencia psicoterapéutica transpersonal porque realmente no ha hecho conciencia de todo ese bagaje de programaciones que lleva que lo administra está con el automático no está con el presente no está con la conciencia entonces vas a sufrir mi querido amigo celoso mucho cuidado tú tienes que entender que merece respeto que la vida muy corta y que tienes que vivir tu vida con el real amor y el real amor es hacia sí mismo no hacia afuera los de afuera no te van a hacer feliz sino hacia tu interior tengo que estar tranquilo y completo y que nadie es permanente y que se debe es de aprovechar las personas que tenemos al pie pero yo no puedo encajonar yo no puedo meter a nadie en una burbuja de control y de manipulación eso es una patología quien quiera estar libre bienvenido sea y es más yo llevo una idea muy interesante se le apoya a la persona en sus ideas si uno realmente ama da libertad la saca a la gente de las jaulas en las cuales la metemos y le permitimos su vida hasta que esa persona lógicamente tendrá momentos dolorosos porque realmente no se reconoce no se identifica no tiene amor consigo mismo y está buscando pidiendo pedazos de amor a las demás personas para que lo complete en algún momento uno a través del dolor tiene que despertar y lamentablemente mucha gente aprende con el dolor pensando de que le va a hacer feliz a otra persona porque le dio los ojos le dio la cara le dio las actitudes le dio la parte económica fragmentado miran a los demás fragmentados y viven cambiando 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 y no saben realmente que buscan en un compañero o en una compañera entonces mis queridos amigos el celo es patológico el celo es un tema delicado el celo requiere de asistencia pero para salirnos de allí tenemos que ser conscientes que somos impermanentes que no podemos vivir en el apego que tenemos que vivir en nuestro presente que el pasado no existe y que tú lo único y a quien tienes que amar realmente es a sí mismo y darle tu abundancia con apertura no que el otro te complete tú das tu abundancia amate plenamente y sea un hombre tranquilo quien quiera compartir contigo bienvenido quien no quiera compartir contigo respétalo está en una dificultad pero yo no lo puedo unjaular yo no lo puedo secuestrar yo no lo puedo atar eso es una realidad el amor es libertad allí realmente rompes con el celo un abrazo y los quiero mucho hasta luego chao 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 chao